La tormenta tropical Wood perderá fuerza durante las próximas horas y se degradará a depresión tropical a 60 kilómetros al sur-soroeste de Guatabampito, Sonora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. A las 7 horas, el fenómeno climático se ubicó sobre el mar de Cortés a 100 kilómetros al nord-noreste de La Paz, Baja California Sur y a 140 kilómetros al suroeste de Los Mochis, Sinaloa. De acuerdo con los modelos de trayectoria y pronósticos, se espera que Wood toque tierra durante la noche de este viernes 15 de junio o madrugada del sábado a 220 kilómetros al noreste de Guaymas, Sonora, como baja presión remanente. En su reporte más reciente, el Meteorológico Nacional indicó que Wood se desplaza hacia el norte a 20 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Debido a su cercanía con Baja California Sur, el sistema meteorológico, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, estableció zona de vigilancia desde Altata, Sinaloa hasta Guatabampito, Sonora. El fenómeno climático ocasionará tormentas intensas en Baja California Sur y Sonora, tormentas muy fuertes en regiones de Chihuahua, tormentas fuertes en Durango y Sinaloa e intervalos de chubascos en Baja California, así como rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Baja California Sur y de 1 a 3 metros en las costas de Sinaloa y Nayarit. Notimix